Bartolomé Mafla Herrera adelantando Noble Bebé será la última en darle frente al partido automático están todas listas en la octava carrera la salida en el clásico Bartolomé Mafla Herrera lento para de verdad rápidamente niña Nasli fue a buscar la delantera en el segundo lugar UCAP en el tercero Fuerza Naval Noble Bebé queda en la cuarta posición en el último lugar está de verdad cuando faltan 1.350 metros para la meta UCAP medio cuerpo niña Nasli sale a presionar Fuerza Naval queda en el tercero en el cuarto lugar Noble Bebé último está de verdad 24-2 el primer cuarto de milla UCAP mantiene medio cuerpo niña Nasli la sigue presionando en el segundo a dos cuerpos va quedando Fuerza Naval afuera está Noble Bebé en el último lugar está de verdad dejaron el poste de los mil metros adelante UCAP una cabeza niña Nasli la sigue presionando en el segundo Fuerza Naval se acerca en el tercero cuarto va quedando por fuera Noble Bebé 50 a la media milla adelante se mantiene UCAP niña Nasli presionando por dentro Fuerza Naval se acomoda tercero Noble Bebé está cuarto último sigue de verdad cuando faltan 550 UCAP se defiende por la parte de la afuera niña Nasli por dentro Fuerza Naval la vienen a buscar cuando faltan 450 en el clásico Bartolomé Mafra adelante se defiende UCAP por la parte de la afuera niña Nasli adentro va quedando Fuerza Naval adelante UCAP niña Nasli por la parte de la afuera tratando de llegarle UCAP se defiende niña Nasli por la parte de la afuera sigue segundo 200 metros adelante está UCAP segundo va quedando niña Nasli Fuerza Naval en el tercero adelante está UCAP con tres cuerpos dan UCAP el clásico Bartolomé Mafra arriba niña Nasli llega segundo después de el ejemplar Fuerza Naval Noble Bebé en el último lugar de verdad bien gracias Javier Chávez en esta oportunidad le hemos presentado el evento central el clásico dedicado a la figura de Bartolomé Mafra Herrera distinguida personalidad de la hípica panameña en primer lugar el homenajeado hace entrega el trofeo del triunfo al señor Alfredo Prieto fuerte el aplauso seguidamente seguidamente Rodrigo Mafra al preparado Florencio Cueto de un presente Adela Mafra al jinete Lorenzo Lescano recibe su oportunidad Edme Bryan por su parte Felicia Mafra Almose Corral Delia Fábrega reciben esta oportunidad y finalmente Rub Maafra al parafrenero Roberto Gutiérrez Y esta oportunidad en nombre de hípica de Panamá Carlos de Oliveira va a dar una palabra al homenajeado en este clásico que se dedica a Bartolomé Mafra Herrera Buenas tardes a todos Buenas tardes Miguel Buenas tardes público televidente Estoy muy contento de estar acá Estamos muy bien representados acá en la hípica de Panamá con la familia Mafra con el señor José Alemán con Bob López con Alberto Petro y con varios hípicos de renombra que están acá es un honor para la hípica de Panamá tener poder acessar este ato de carinho con el señor Bartolomé Mafra una persona que se dedica a la hípica a tantos años yo tuve el placer de conocelo en Miami hace yo creo que unos 8 años atrás ya nos encontramos en Brasil algunas veces y ahora tengo la honra de recebelo acá en Panamá es un hípico que representa mucho para el pódromo de Panamá esperamos que siga invertiendo con buenos cavalos y con la presencia que brinda acá gracias por su palabra el presidente de la sociedad de dueños de caballo Roberto Bobby López en este homenaje que la hípica panameña le rinde a Bartolomé Mafra Herrera bueno papá Dios nos está bendiciendo con agua así que rápido felicidades Mafra y a tu familia tremendo evento te lo mereces que sigan todos los años sigue la hípica sigue creyendo en ella Prieto felicidades gran carrera gracias por su palabra y nos acercamos rápidamente a los homenajeados y también al dueño del caballo en esta oportunidad nuevamente aquí en el recinto de ganadores con UCAP bueno esperemos que no sea la última pero hoy es el día de Don Bartolomé Mafra un gran hípico una gran persona un gran entusiasta felicidades por este clásico también al público y a la gente del hipódromo que hacen estos clásicos y hay que acordarse de Cueto del Escano y todo el equipo de la cuadra que hace posible estos triunfos gracias por su palabra señor Prieto y ahora nos toca la oportunidad del homenajeado Bartolomé Mafra Herrera una distinción que el hipódromo le hace por todo su rol que ha de ustedes desempeñado en la hípica nacional gracias Miguel gracias Radio Escuchas gracias a los televidentes gracias a los presentes las gracias son múltiples gracias al señor Carlos de Oliveira Bobby López presidente de la sociedad de dueños de caballos por estar aquí a los expresidentes de la Asociación Nacional de Contadores Públicos autorizados a Contab a quien me honra ser el presidente actualmente y nuestros expresidentes presentes Clemente Hernández Sanguillén Bertalicia de Carica presidenta del Congreso Nacional de Contadores esto del 2017 por ese esfuerzo de acompañarnos a mis amigos a mi familia a mis hermanas no puedo decir mis hermanos hoy porque pues el varón no pudo venir pero el resto están aquí mis sobrinos amigos compañeros dos tres de mis socios todos mis amigos les doy las gracias no puedo extenderme en mi palabra producto de que en realidad esto ha estado chipiando pero veo que bajó un poquito así que no me queda más que pedirle por favor sigan apoyando la hípica esto es lo que nos gusta con todas las vicisitudes me pusieron una piedra en el camino tres piedras en el camino me pusieron y las tres piedras les puse dinamita y las estallé así que yo les quiero decir con todo el corazón y ya que mis hijos mis nietos mi familia inclusive que han venido hasta del extranjero a acompañarme saben de que hay Mafla por varias generaciones defendiendo la hípica panameña gracias por su palabra levantemos la copa del brindis salud a todos en este homenaje que la hípica panameña le rinda a Bartolomé Mafla Herrera a los estudios adelante Javier Chávez